Así fueron las lágrimas de Paulo Dybala tras perder la final de Europa League con la Roma. Después de empatar a unos en los 90 minutos, la final se definió en los penales, donde el portero Bono del Sevilla fue la gran figura atajando un disparo con las piernas, otro que dio en el poste y de esta manera el Sevilla levanta su séptima Europa League de su historia. José Mourinho perdió el invicto en finales europeas, es la primera vez que Luso juega una final y no la gana. Por esta razón no tuvo motivos para celebrar y dejó ver su lado más oscuro, el mal perder que tienen momentos como estos. Mourinho llamó la atención porque fue completamente solo y antes que empiece la ceremonia de premiación a recoger la medalla del segundo puesto. Con rostro serio y con mucha prisa Mourinho pasaba por la medalla que inmediatamente se la sacó. Cuando Mourinho se iba rumbo al vestuario no pudo contener las lágrimas, el estratega se vio muy afectado por perder la final pero a pesar de su tristeza no dejó de ser protagonista. Antes de irse al vestuario regaló su medalla a un aficionado, este pequeño fue el afortunado de llevarse la medalla de Mourinho, un gesto que sorprendido a todos pero con Mourinho nunca se sabe. Paulo Dybala también estuvo muy afectado por la derrota, el argentino que marcó para su equipo estuvo inconsolable, las cámaras captaron las lágrimas de Dybala en más de una ocasión. Así ha sido la triste reacción de Paulo Dybala tras perder la final de Europa League con la Roma. Pero Dybala no fue el único, Bobe también no se guardó la tristeza y lloraba desconsoladamente. La Roma hizo méritos para llevarse la copa pero en los penales no estuvieron finos. Por otra parte los festejos y la alegría del Sevilla no faltaron. Además de un nuevo título significa un importante ingreso económico para el club y además se aseguran un puesto de Champions que en la liga no habían podido clasificarse. El Sevilla es campeón de Europa League, no importa cuando escuches esto, siempre será así con el rey de este certamen.